Estamos en el último tramo de este programa de primero de enero y queríamos mostrarles a algunos de los que están atrás de cámara haciendo posible sustentar, sustentar desde la página, sustentar desde YouTube, sustentar desde las redes sociales y también desde el programa de televisión. No podemos tener al equipo técnico porque si no, no podrían estar filmando y haciendo que ustedes puedan ver todo esto, pero sí tenemos a Angelina que ya la conocen, por allá tenemos a Agustina que también nos está haciendo de soporte en YouTube y también con el maquillaje, Sabrina que es el soporte en casi todo, ustedes le mandaron el mail del arbolito y también colabora con todo lo que es Sustentar TV, Iván que siempre lo nombro que es el que nos maquilla y nos deja bellos aquí en el programa, también tenemos acá a alguien que nos ayuda con la página web, a él le gusta hablar a Cristian pero no se animó. Tenemos a Fran que es quien fue el inventor y gestor de la escenografía de Sustentar TV y también hace algunos diseños durante el año para nosotros y Abril quien se conecta con ustedes a través de las redes sociales y que hace esas frases tan lindas que suben todos los días a Instagram, así que si quieren seguirnos en Sustentar TV, Abril va a ser quien les vaya poniendo las fotos y quien vaya contestando sus mensajes. Estos son algunos, faltan diseñadores, falta muchísima gente que colabora también con sus ganas, compartiendo, ustedes que están siempre ahí mirándonos y por supuesto nuestros socios ambientales que hacen que esto sea posible año a año. Desde 2013 que comenzamos con esta ilusión, con este sueño y que cada día se hace más fuerte en el país que hoy, nos ha traído un montón de alegrías en este año 2016, que fuimos declarados de interés nacional, cosa que nos puso muy orgullosos y muy contentos y la posibilidad de haber hecho con tantos municipios, con tantas ciudades, con tanta gente, muchísimos eventos en este 2016 y redoblamos la apuesta para este 2017. Muchísimas gracias a todos ellos porque hacen posible esto y a todos ustedes porque también lo hacen. Hasta la semana que viene nos volvemos a ver acá en Sustentar TV.